lo retoma en su cuarto informe de gobiernos. Tengo entendido que decía hablarán los hechos, mi querido Vicente. Así es, no sé si don David ya tenga las declaraciones, nada más para cerrar y escuchar tu opinión, de Héctor de Maoleón, creo que en Latinos, por cierto, a las doce me dijo Arturo Ávila, diputado de Morena, y uno de los voceros de, precisamente, del movimiento de la transformación en la Cámara de Diputados, que se va a enlazar con nosotros porque ayer le puso un cerradón de hocico a Loret de Mola, que se burlaba de los legisladores de la coalición, sigamos haciendo historia, y con los datos duros en la mano, le hizo así, como, como bitch slap, así en inglés, en inglés, ahí le encargo que busque, eh, cómo traducir un bitch slap, pero así, mocos a a Loret, no sé si lo tenga don David ya lo de Héctor de Maoleón, esta declaración, vamos a ver y escuchar. De manera muy clara con lo que pasó, con lo que ha pasado en los últimos días, yo lo creo que lo que estamos viendo es la construcción de un México bajo la sombra del caudillo, un siglo después de Martín Luis Guzmán, se va seis años después, dejando detrás de sí, eh, un, un torbellino, pues que esto es como el final de la película El Padrino, en el último momento comienza a anular todo lo que tiene que anular, este, mientras se acercan a besarle la mano, absolutamente todos los poderes de la, de la república, para, eh, para dejar, no solamente la construcción de una nueva república, sino la construcción de una nueva constitución, y, eh, todo mundo plegado a los deseos, y a los caprichos, y a las órdenes del presidente, eh, a mí no es un enigma. No, bueno, mi querido Diego, ya lo estamos escuchando todo. Antes, que por qué le preguntábamos al presidente, ¿por qué es tan guapo presidente? Después, que si le ilustrábamos los zapatos, luego que si como perros nos tiraba huevito con cápsula para comer en un encuentro de periodistas independientes alternativos, y ya en la locura de estos personajes, el presidente va a cerrar como el padrino, o sea, que ahora nos van a preguntar si ya le besamos la mano al que locos se ponen, ¿no, Diego? Nada más, mi querido Vicente, para que todas estas personas que critican el huevito con cápsula y así se terminen de molestar, permíteme compartirte mi desayuno de hoy, unos chilaquiles con arrachera, y unos tacos de chicharrón de de res. Entonces, pues bueno, si la gente considera que nosotros no podemos tener este tipo de condiciones para desayunar, para comer, pues debo decirles que están en un error, precisamente por tanta crítica que se dio que hasta el presidente lo comentó, que estaba muy molesto con Joaquín. Dice, ya Joaquín está desesperado. Con base en lo que platicabas, Vicente, de Héctor de Mauleón, quiero decirte, y vamos a llamarlo así. El PRI, cuando se da la transición entre PRI-PAN, estamos hablando de 1994, los legisladores de antaño crean un término muy interesante que se llama la RENAT. Decían, oye, es que ¿dónde quedó fulano de tal, no? Un funcionario machuchón que era subsecretario, secretario, eso es de la moronga sur, como dice el presidente. Y entre los PRIistas de CEPA, decían, es que quedó en la RENAT. ¿Qué quiere decir la RENAT? La Reserva Nacional de Talento. ¿Por qué? Porque se iban a los gobiernos de los estados, o sea, vaya, que pertenecían precisamente a este círculo del Partido Revolucional Institucional, y ahí cobraban. Hoy, mi querido Vicente, yo creo que todos estos periodistas, como es el caso de Héctor de Mauleón, como es el caso de diversas personas que se viven atacando al presidente, están en la RENAT precisamente, en la Reserva Nacional del Talento, pero pues debo decirles que se les están acabando esas reservas, mi querido Vicente, para poder seguir subsistiendo de la manera en la que ellos desean. Tiene que haber una revolución de conciencias, como lo ha comentado el presidente. Concluyendo la